Bugalagrande, este 5 de febrero, fue el escenario de finalización de la última válida del British Winter Open de parapente o abierto británico de parapente, en el que 90 parapentistas internacionales aterrizaron en el sector suroccidental de la zona urbana. Acciones gestionadas por la Administración Municipal de Bugalagrande ante el comité organizador en el municipio de Roldanillo, para iniciar el fomento de Bugalagrande como destino turístico. El British Open, que está terminando el día de hoy acá en Bugalagrande, los pilotos en competencia tienen un grupo que es el que decide el día y dónde va a ser la meta. Realmente, por la alcaldía de Bugalagrande, por todas las personas que nos invitaron acá a que hiciéramos un gol, por eso fue que realmente hicimos la meta el día de hoy, el último día acá en Bugalagrande, en este sitio. Los pilotos internacionales disfrutaron su estadía en el Valle del Cauca y su paso por Bugalagrande. El vuelo de hoy fue muy bueno, tenemos una cursa de 92 kilómetros, muy rápido, todos los pilotos son buenos porque ellos son campeones de Europa, de otros países y todo está perfecto. Estoy muy feliz, tenemos buenas cursas, la comida es muy buena, el clima es bueno, me gusta Colombia mucho. Asimismo, la agenda internacional de parapente sigue desde el municipio de Roldanillo hasta el día 13 de febrero, donde muy posiblemente Bugalagrande será escenario de aterrizaje conforme a la agenda diaria de ruta. Comenzamos la Copa del Mundo, que es una PWC, que es un campeonato ya del mundo, es donde vienen 36 países, los mejores, a participar por quién va a ser el mejor del mundo en parapente, en este comienzo de año, en esta temporada 2022.